Tomás, muchísimas gracias. Yo aprovecho para saludarlos a todos. Efectivamente, creo que es la segunda vez que me encuentro con ustedes y me siento muy contento de volver a compartir este momento de reflexión con ustedes, queridos jóvenes. Entonces, me ha pedido Tomás que hagamos una breve reflexión sobre el sentido de este tiempo que precisamente comenzó hoy en la Iglesia, el tiempo que llamamos la cuaresma. Y claro que sí, con todo gusto antes de hacer esta reflexión, vamos a encomendar este momento también al Señor y a la Santísima Virgen, si les parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor para darle gracias por este día y porque nos ha permitido el Señor llegar a este momento de encuentro, como familia, como amigos, como miembros de la Iglesia, especialmente ustedes, queridos jóvenes. En quienes la Iglesia tiene esperanza y no solo la Iglesia, principalmente el Señor. Que los llama a que los sigan, a que no tengan miedo a entregarle la vida y a realizar sus proyectos, sus ideales, sus propósitos, en el nombre del Señor y según su voluntad. Por eso, estamos seguros de que el Señor nos acompaña en este momento. Dispongámosle el corazón con apertura interior para que Él pase como acostumbra pasar, con gracias nuevas, con bendiciones nuevas, con experiencias nuevas. El Dios que va a pasar en esta noche pasa distinto a como ha pasado en otras ocasiones. Todo lo de Dios, queridos jóvenes, es nuevo. Y por eso nos alegra que nos haya permitido este encuentro, encuentro que le ofrecemos, que se lo consagramos. De manera especial, se lo entregamos al Señor por mediación de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Estamos entregándole al Señor, por medio de María, el tiempo, nuestra voluntad, nuestra vida, para que Él pase de nuevo. Y nos deje en el corazón su enseñanza, la que nos enseña a vivir y la que nos conduce por caminos de verdadera felicidad. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque has sido Tú quien nos ha llamado y nos ha encontrado. A la Santísima Virgen María, le confiamos este momento, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, el propósito es compartirles una breve y sencilla reflexión que quiero transmitirles de la manera más práctica posible, para que ustedes puedan encontrarse con el sentido profundo que tiene el tiempo cuaresmal que en la Iglesia hemos comenzado hoy con el miércoles de ceniza. Lo primero que les digo es que el Papa Francisco esta mañana presidió la Eucaristía desde la Basílica de San Pedro y comenzó la humilía diciendo que la cuaresma es un camino de retorno a Dios. Así la definió, camino de retorno. No es un camino que no es un camino que va en un horizonte desconocido. No es un camino que emprendemos como a la deriva. No es un camino donde hay la incertidumbre de saber a dónde vamos a llegar. Es un camino de retorno a Dios, lo que significa que la meta está clara. El horizonte es Dios y hacia Él avanzamos en este tiempo de cuaresma. Luego dijo el Papa, colocándolo como un reto a ustedes jóvenes que son tan amigos de los retos. Dijo el Santo Padre, camino de retorno hoy. Hoy es el camino de retorno, porque Dios nos está diciendo, vengan a mí de nuevo. Y dice el Papa, eso es muy importante que lo tengamos presente, porque todos los días tenemos cosas para hacer y disculpas para entregar. Dijo el Papa esta mañana, y entre las cosas que tenemos para hacer y las disculpas o las excusas que encontramos, no emprendemos el retorno a Dios. Entonces, se va quedando como sin recorrer el camino. Y finalmente, dijo el Santo Padre, que me gustó mucho esa imagen que utilizo, no tengamos un corazón bailarín. El corazón bailarín es el que es un pasito para adelante, otro para atrás, uno adelante, otro atrás. Como se suele bailar algún tipo de música. Los pasos básicos son así, adelante, atrás, a derecha o izquierda, pero regresando al mismo punto. Ustedes que seguramente han bailado, se dan cuenta que el desplazamiento no es que sea muy grande. Se baila en el mismo punto generalmente. Y el Papa dijo esta mañana, el corazón humano muchas veces se parece al bailarín, que es solamente pasito adelante, pasito atrás, y siempre en el mismo punto. No se avanza. ¿Por qué no se avanza? En primer lugar, porque tenemos muchas cosas que hacer, muchas excusas para dar. Y le decimos al Señor, el camino hacia ti lo recorreré mañana. Y entonces, el que vive de la promesa del mañana y elige ese camino del mañana, llega a la plaza del nunca. Porque nunca toma en serio. Eso es muy importante y lo quiero remarcar porque fue el llamado del Santo Padre para la iglesia y de manera especial para ustedes los jóvenes. Para todos los que tenemos corazón joven, es importante saber que cuando uno toma en serio algo delante del Señor, él también se lo toma en serio. Es que Dios lee la seriedad con la cual nosotros emprendemos camino hacia él. Y también se da cuenta cuando tenemos ese corazón bailarín del que hablaba el Papa esta mañana. Si nosotros delante de Dios asumimos en serio el camino de retorno a él, se los aseguro, Dios también lo toma en serio. Y se hace caminante con nosotros porque en la cuaresma nosotros no caminamos solos. El camino lo hacemos con él, con su gracia, con su palabra, con la oración. En una palabra, con la compañía de Dios porque hacia él es que avanzamos. Ese es el primer puntico que quiero que no olviden. Cuaresma es camino de retorno a Dios, sin corazón bailarín, tomando en serio para que Dios también tome en serio. Segundo puntico. En la cuaresma es muy importante saber cuál es el comienzo y cuál es el acento. Todo en la vida necesita un buen comienzo. Ustedes lo saben por experiencia personal. Es muy difícil enderezar una materia en la universidad que uno ya empezó colgado desde el primer día. O porque no asistió a la clase, o porque no hizo la lectura, o porque ya perdió el parcial, o porque no entregó el trabajo. Eso es muy difícil de enderezar a última hora. Hay que fatigar mucho y a veces ni siquiera se logra. En la vida saber comenzar es muy importante. Porque en la vida hay que hacer comienzos constantemente. Las realidades hacia las cuales nosotros encaminamos nuestro propio proyecto de vida necesitan buenos comienzos. Y la cuaresma no es ajena a un buen comienzo. De hecho, lo digo también por una cierta experiencia personal de gusto, por ejemplo, por la aviación. En la aviación hay dos principios fundamentales que los podemos aplicar perfectamente a la vida. El primer principio de la aviación dice es preferible permanecer en tierra deseando volar que estar volando pero deseando aterrizar. lo repito porque tiene de fondo mucho de aplicación a nuestra vida. Es preferible permanecer en tierra deseando volar que estar volando y deseando aterrizar. El comienzo es fundamental y cuando no hay buen comienzo después de que un avión despega y tiene una emergencia en el aire todo el mundo quisiera aterrizar entonces era el preferible no haber comenzado. Entonces nosotros en la vida espiritual tampoco podemos soñar con un vuelo alto y tranquilo en el que no haya haber ninguna dificultad cuando sabemos que nuestro comienzo es flojo equivocado inconstante y que de pronto no hemos empezado con la sinceridad y el entusiasmo que Dios quiere para poder tomarlo en serio. Y el segundo principio de la aviación es que el 90% de un vuelo depende de cuando el avión está en tierra. Es más cuando el avión se separa del muelle y hace el carreteo por la pista ahí el capitán y su auxiliar tienen más concentración que cuando están ya en vuelo. La concentración durante el vuelo disminuye a la que tenían cuando estaban en tierra. Ustedes cuando se han subido a un avión seguramente que ustedes han tenido también esa experiencia recordarán que dentro del discurso inicial que se hace para recordarle a los pasajeros la seguridad del vuelo hay una frasecita que uno no alcanza como a explicarse bien qué es lo que le quieren decir y es que cuando la jefe de cabina lee esas instrucciones de seguridad llega un punto en que dice inicia cabina estéril ustedes se han preguntado eso qué significa tripulación inicia cabina estéril y uno y uno se imagina ahora más todavía en tiempos de coronavirus es que van a esterilizar la cabina eso no es lo que significa cuando la auxiliar jefe de cabina dice inicia cabina estéril es porque se cerró la puerta del avión y el capitán escucha en la cabina que empieza su trabajo como si ya el avión empezara a volar y desde ese momento la cabina de pilotos no se vuelve a abrir porque inició cabina estéril es decir estamos en el momento de concentración más importante del capitán y de su auxiliar o de su copiloto eso significa cabina estéril y uno se y uno se imagina que es que van a pasar con un aerosol esterilizando la cabina miren en la vida espiritual es así uno necesita buen comienzo y también hay momentos en los que uno necesita cabina estéril a ver concentración porque lo que voy a emprender es importante y tengo que saberlo hacer y la cabina estéril permanece hasta que el avión va a la cabecera de pista y es autorizado por el controlador para que inicie su despegue durante pista pasa de todo lo que pasa es que uno no se da cuenta el capitán va examinando el sistema eléctrico del avión prueba lleva los alerones hace una serie de pruebas y mecanismos de que el sistema del avión está funcionando todo se hace en tierra porque una vez el avión despegue volvemos al principio es preferible quedarse en tierra deseando volar que estar volando y deseando aterrizar ojalá eso nunca nos toque porque el susto debe ser tremendo con estos dos principios quiero situarlos frente a la cuaresma la cuaresma es un tiempo en el que hay que saber comenzar y hoy fue el comienzo y el segundo puntico que les decía era comienzo y acento cuál es el comienzo y cuál es el acento de la cuaresma tomemos el comienzo el mejor comienzo lo dio la liturgia de este día en el evangelio de hoy escuchamos una narración que nunca cambia el miércoles de ceniza es el mismo texto del evangelio cada año en cambio los domingos de la cuaresma los textos del evangelio cambian pero el del miércoles de ceniza es siempre el mismo ¿por qué? porque se necesita un comienzo claro un principio claro ¿cuál es el comienzo de la liturgia? un episodio en el que el Señor nos da tres consejos la oración el ayuno y la limosna y la limosna esos son los tres consejos fundamentales del Señor para iniciar la cuaresma oración penitencia y limosna o si ustedes quieren podríamos decir diálogo con Dios sacrificio o ayuno y finalmente caridad es el mismo lenguaje el evangelio nos dice oración penitencia y limosna la traducción de esos consejos del Señor es diálogo con él sacrificio o ayuno y finalmente caridad porque la limosna es el movimiento de caridad hacia el más necesitado estos tres consejos son el comienzo de la cuaresma pero atención aquí vamos a empezar a profundizar esta reflexión diciendo que los consejos no son como los añadidos del tiempo de la cuaresma a los que estamos acostumbrados el Señor nos dice que el comienzo es este discurso de tres consejos pero que hay que purificarles el espíritu es decir que sepamos que importancia tienen estos consejos en la vida y como los podemos realizar y aquí pretendo aterrizar a realidades más prácticas de la vida de cada uno de nosotros miren no basta con decir que hacemos actos de oración actos de penitencia y actos de caridad es decir el acto en sí mismo no es suficiente para que el acto sea plenamente bueno necesita espíritu es decir necesita motivaciones necesita los fines necesita sobre todo sobre todo el saber por qué lo hacemos las intenciones de los actos son fundamentales entonces sabemos que el comienzo son tres consejos pero esos consejos necesitan motivaciones intenciones fines es decir espíritu queridos muchachos cuando se le vuelve a uno la vida rutinaria cuando se le convierte la vida a uno en un ciclo que se repite se repite se repite y no sale de ahí y no encuentra uno ni horizonte ni novedad cuando perdió el espíritu cuando uno no sabe la intención la motivación y el fin para el cual hace las cosas entonces uno se levanta por la mañana porque sonó el reloj pero no sabía que se levantó uno sale de la casa pero no sabía no sabía que sale uno va a la eucaristía pero no sabía que va uno dice que quiere hacer un momentico de oración pero no sabe ni siquiera qué decir porque no sabe qué es la oración ahí empieza la rutina de la vida cuando uno pierde la intención la motivación el fin para el cual obra para el cual vive entonces cuando uno no tiene las razones para hacer las cosas la vida se volvió una rutina cuando ustedes experimenten esto en la vida espiritual trátenlo como una maleza la rutina es una maleza de la vida espiritual y hay que arrancarla y uno como arranca esas rutinas refrescando motivaciones intenciones y fines es decir qué me mueve a actuar así para qué hago las cosas qué sentido tiene lo que hago en una palabra cuál es el espíritu entonces el señor dice que el comienzo son tres consejos oración penitencia y limosna y luego nos dice que el acento el cómo se realizan es sin ser vistos por nadie si ustedes quisieran un poco en un momento de oración como como profundizar esto que les estoy diciendo pues les recomiendo que hagan una lecturita no sé si hoy mismo o mañana cuando tengan un tiempito del evangelio de san mateo en el capítulo sexto versículos del 1 al 18 ahí van a encontrar esta predicación del señor donde él habla de esos tres consejos capítulo 6 del evangelio de san mateo que dice el señor sobre esos tres consejos que cuando hagamos limosna no andemos tocando la trompeta como para avisar que estamos haciendo limosna y yendo por las calles y por las sinagogas dice el señor presentando lo que hacemos luego dice que cuando hagamos oración no seamos como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas simplemente para que los vea la gente y cuando el señor nos dice que el tercer consejo es el ayuno dice no anden cabizbajos como los hipócritas con caras tristes y desfiguradas para que la gente vea que están ayunando entonces fíjense el señor no solamente da los consejos sino que nos dice cómo se realizan esos consejos en la vida y ese es el acento el acento es cómo vivo estos consejos y cómo los vivo la clave es en presencia de quién delante de quién en un lenguaje más coloquial podríamos decir cuál es mi público en la manera de vivir la oración la limosna y la caridad y la penitencia perdón cuál es mi público es decir delante de quién obro yo entonces el comienzo son tres consejos el cómo es en presencia de Dios Dios es nuestro público delante de Dios es que realizamos estos tres consejos las motivaciones el espíritu y los fines a que tienen que conducirnos a la presencia de Dios cuyo espíritu es darle gloria bendecir a Dios ese es el por qué hacemos esto no porque a Dios le estemos dando algo que le falta cuando nosotros decimos hazlo todo para la gloria de Dios no es que a Dios le falte la gloria no él es gloria en sí mismo sino que fuimos creados para bendecir para alabar para glorificar y para servir a Dios entonces la manera de vivir los tres consejos es para la gloria de Dios delante de Dios en presencia de Dios ese es el espíritu de la oración de la limosna y de la caridad o si se quiere de nuestro diálogo con Dios de la penitencia significada en nuestros ayunos y de las obras que hagamos para el bien de nuestros hermanos voy a compilar hasta aquí en tres frasecitas todo lo que hemos dicho la cuaresma es que un camino de retorno a Dios que es lo que no podemos tener en este camino corazón de bailarín esto que significa que nos vamos a decidir es a avanzar a perseguir esa meta de regreso a la bondad y a la misericordia de Dios porque es importante esto porque hay que saber comenzar para tomar en serio delante de Dios hay que saber comenzar cómo se comienza con tres consejos que nos da el Señor cuáles son oración penitencia y limosna el qué son los consejos el cómo es el espíritu y cuál es el espíritu en presencia de Dios no para ser vistos por los hombres o para contentar el mundo no el público es Dios delante de él y para él por eso el Señor insiste sin ser vistos por nadie solo delante de Dios cuando uno empieza la cuaresma de esta manera queridos muchachos y la va viviendo en esta dinámica de los tres consejos del evangelio es como si tuviéramos oro en un paño la tradición milenaria de la iglesia ha predicado estos tres consejos del evangelio para vivir la cuaresma como si fueran oro en paño este es el tesoro el núcleo de la cuaresma entonces de aquí se desprenden algunos retos y es el último punto que les quiero comentar para este tiempo de la cuaresma los consejos en sí mismos son retos a que nos está retando el Señor en esta cuaresma a que seamos más orantes queridos muchachos un propósito muy conveniente para estos cuarenta días que nos encaminan a la celebración de la Pascua es oremos un poco más yo quisiera invitarlos a eso no se conformen con lo poquito que oran entre más oren mucho mejor y van a empezar a ver los beneficios que tiene la oración mejor discernimiento más serenidad de espíritu encontramos mejor la voluntad de Dios actuamos más seguros porque cuando uno ora y participa a Dios de sus planes Dios los realiza para nuestro bien pero no hagamos lo que a veces hace uno cuando está estresado dice que va a orar se va para el sagrario a vaciarle al Señor todo ese estrés y toda esa angustia y resulta que no ora nada porque todo el rato la pasamos Señor este problema esta angustia esta situación y volvemos la oración como un monólogo en la que solamente hablamos nosotros o lo que es peor vamos a la oración a contarle al Señor la decisión que ya tomamos cuando debimos haberle dicho a Él qué pensábamos hacer a ver si Él estaba de acuerdo nosotros a veces volvemos la oración un momento para decirle al Señor estas son mis decisiones y al Señor le gusta es que le contemos que lo tengamos en cuenta para decirle qué será lo que más me conviene tú qué piensas eso es distinto entonces yo quisiera invitarlos a que la oración tenga como una renovación en esta cuaresma renovación en el tiempo que le demos al Señor puede que ustedes digan si yo me pongo a analizar el día mi día solo tuvo 24 horas que transcurrió este día solamente tuvo 3 minutos de oración seamos honestos si fueron 3 minutos bueno por lo menos hubo 3 minutos pero pues digámosle al Señor bueno eran 3 de ahora para adelante van a ser 5 y si se quiere 10 y si se puede más pues maravilloso pero a lo mejor no nos alcanza el tiempo diremos nosotros sin embargo en la medida que uno empiece a descubrir la oración siente que más tiempo le tiene que dedicar diálogo con Dios queridos muchachos este consejo es del Señor mismo oración oración y fíjense ustedes que la oración es la madre de todos los bienes espirituales asegúrense la madre y ella les da descendencia la oración es la madre de todos los bienes espirituales no es posible tener un bien espiritual sin orar no esperen perseverar en este camino de retorno a Dios sin orar no esperen que van a caminar seguros sin dialogar con el Señor en presencia de Él no para ser vistos por la gente sino para la gloria de Dios segundo reto el ayuno o la penitencia no pensemos en el ayuno únicamente como la recomendación de la tradición de la iglesia de que hoy miércoles no se come carne y los viernes de cuaresma tampoco eso es la abstinencia el ayuno es una privación distinta la iglesia recomienda el ayuno en el sentido material como dejar de comer al menos algo principal del día o que me guste mucho para ofrecérselo a Dios o si es posible mejor aún compartirlo con el que no tiene pero el ayuno tenemos que llevarlo más allá el sentido del ayuno es que nosotros experimentemos nuestra limitación nuestra pobreza nuestra debilidad cuando uno deja de comer uno se siente muy débil cuando uno deja de comer uno empieza a experimentar que le faltan fuerzas y más limitado se experimenta uno en la vida entonces el ayuno tiene ese sentido espiritual de ayudarnos a reconocernos débiles limitados pequeños de que ayunar los ayunos más agradables a Dios son los que más nos cuesten a veces nos cuesta dejar un alimento por un cierto tiempo ofrezcámoselo al Señor con alegría repito no para ser vistos sino sabiendo que nuestro único público es el Señor para gloria de Él y en presencia de Él ese es el sentido el espíritu del ayuno pero el Papa Benedicto 16 también nos enseñaba que en estos tiempos hay otros hay otros ayunos que convienen mucho a la vida espiritual y Él hablaba mucho del ayuno de los sentidos no todo lo podemos ver no todo lo podemos escuchar no todo lo podemos experimentar el ayuno de sentido es limitarnos más interiormente frente a lo que vemos escuchamos decimos experimentamos porque ahí hay unas mortificaciones muy profundas entonces en la práctica un ayuno interesante es si ustedes miren por ejemplo los celulares que ya tienen los registros de cuánto tiempo pasa uno en un celular al día y le pueda prometer al Señor mañana voy a bajar este récord como así que seis horas soy en el celular Señor yo mañana te voy a ofrecer que cuando me acueste la última vez que lo mire va a ser para saber cuánto tiempo pasé al día ojalá ustedes buscaran en el internet las estadísticas de esto de cuánto tiempo miramos el celular la semana pasada en Italia hicieron esa encuesta cuánto tiempo pasa una persona mirando el celular solo mirándolo así sea para redes sociales para correo electrónico para una llamada para la calculadora que a veces la necesita uno para Waze qué sé yo y el resultado de la encuesta es que al día el celular en Italia en general se mira entre novecientas y mil trescientas veces al día eso nos habla de que nos vamos volviendo muy dependientes de muchas cosas eso no significa que sean novecientas veces para WhatsApp significa que novecientas veces vi el celular incluyendo la calculadora el correo electrónico la llamada Waze un audiolibro un podcast lo que sea pero si somos honestos uno mira el celular muchísimo qué tal que así miráramos a Dios en una cuaresma cómo al final terminaría uno este camino de regreso a Dios el ayuno de los sentidos puede tener unos ofrecimientos que delante de Dios nos dan mucho provecho espiritual finalmente dice el tercer consejo la limosna y ahí puede haber un horizonte de retos yo no los quiero agotar en los retos porque pueden ser muchos ahora hay aplicaciones que traen un reto diario en la cuaresma y hay unas aplicaciones que traen unos retos lo más de bonitos prácticos muy fáciles de hacer pero hay otros que uno dice no esto ni el señor realmente hay cosas que uno dice qué difícil esto no no nos vayamos a lo más difícil vayámonos a lo sencillo concreto pero que digamos tuve la valentía de ofrecérselo al señor aunque fuera pequeño en cuanto a limosna lo que estamos analizando es cómo está nuestra caridad cómo está nuestro amor a Dios y nuestro amor a los hermanos cómo estamos sirviendo en caridad qué tan generosos somos o qué tan egoístas somos la caridad debe ser examinada desde la generosidad de nuestra vida y aquí el reto es que nos demos cuenta en caridad hasta dónde podemos llegar porque generalmente nosotros le ponemos límites a la caridad y San Agustín lo formuló de una manera muy bella diciendo que el límite de la caridad es amar sin límites porque el que le pone un límite a la caridad ya no vive la caridad es que la caridad es un movimiento de generosidad hacia el otro no un movimiento de límites y de repliegue sobre uno mismo en sus propios egoísmos entonces yo les dejo como ese reto de caridad diciéndoles examinemos qué tan generosos somos no sólo en los bienes que compartimos sino también por ejemplo en el tiempo que damos el tiempo es un bien precioso y a veces dar tiempo es más difícil que dar dinero a veces dar tiempo es más difícil que dar dinero porque es que el tiempo lo tenemos tan copado una de las quejas más frecuentes en la sociedad de hoy es que no tenemos tiempo no tenemos tiempo seguramente que hasta sacar este momentico para este encuentro entre ustedes a veces se les hace difícil porque se cruza con otras cosas que hay que hacer y seguramente también importantes qué tan generosos somos esto de la caridad es lo fundamental porque la caridad es el motor de la vida la vida cristiana se mueve en la caridad conclusión de todo esto teniendo claro este comienzo de la cuaresma que son los tres consejos que da el señor sabiendo cuál es el método o el cómo la gloria de dios en su presencia sólo para él que es nuestro público a qué conclusión se llega a la conclusión de que con esto es capaz el que verdaderamente ama fíjense ustedes que cuando el joven rico se le acercó al señor a preguntarle qué tenía que hacer para ganar el reino de los cielos él empezó justificándose yo cumplo los mandamientos yo hago yo doy limosna yo hago esto yo hago otro y como si fuera poco el moño del regalo en ese discurso con el señor fue y sabes una cosa señor lo hago desde niño él creyó que con eso iba a comprar al señor lo hago desde niño es decir toda mi vida ha sido intachable no pues qué maravilla le dice el señor te falta una cosa vende lo que tienes y dáselo a los pobres apenas le tocó esa exigencia y le descubrió cuál era su verdadera atadura en este mundo dice el evangelio que se fue triste porque tenía muchos bienes muchachos queridos si uno no tiene siquiera tiempo para dar no es que sea muy rico lo que es es muy pobre porque a veces se hacen unas obras de caridad maravillosa solamente dando tiempo miren este tiempito que ustedes están dando es una bendición muy grande cuando un amigo les pida tiempo porque necesitan que lo escuchen escúchenlo él no les está pidiendo plata les está pidiendo tiempo para qué para que lo escuchemos y a veces uno no encuentra qué decir pero lo escuchó y ya le hizo un bien que uno no sabe cuánto valor tiene fíjense fíjense que en cuestión de caridad hay unos retos muy grandes que nosotros podemos descubrir para esta cuaresma conclusión con esto es capaz el que verdaderamente ama y si no nos va a pasar lo del joven rico creemos que dios nos pide mucho y preferirnos irnos tristes y no seguirlo entonces ahí es donde tenemos el corazón bailarín un pasito para adelante otro para atrás y toda la vida en el mismo punto sin novedad sin esperanza sin alegría sin avanzar eso es lo que no quiere el señor pues bueno yo les agradezco mucho una reflexión muy sencillita breve para no cansarlos esperando que esto los motive a vivir una cuaresma en el señor con entusiasmo con ganas no se les olviden los dos principios de la aviación el comienzo es tan fundamental que es preferible permanecer en tierra deseando volar que estar volando y deseando aterrizar les agradezco mucho no padre Julián a ti muchísimas gracias por darnos el tiempo el tiempo con todo gusto y cariño a Tomás y a todos super valioso en verdad y nada y gracias a todos por estar y ahí te tenemos en nuestras oraciones por favor gracias yo les agradezco mucho si me encomiendan en una oración para que mi Dios me ayude a lo mejor Tomás ellos no saben que yo vengo hace año y medio en una situación difícil de salud y pues milagrosamente por la fuerza de la oración pues voy saliendo adelante a mí me dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré ustedes la buscan por ahí en internet se dan cuentas o como es de serio quedé seis meses completamente paralizado mirando el techo solamente abría y cerraba los ojos eso me pasó hace año y medio y aquí voy miren ya me puedo mover puedo mover los brazos estoy volviendo a caminar pero me falta estoy en ese proceso entonces yo les agradezco mucho si como una aplicación de pronto de algún puntico de lo que escucharon me regalan una oración por mi salud yo les bendiga yo también los encomendaré con todo gusto gracias